Ahora tenemos el poder con la mitad 2 Esta el papádo vieja con el poder con la mitad 2 Se le da un poco 40 Se le da un poco 40 Se le dio un 20 Se le da un poco de 15 Y el 17 La ganja lo de bien Es un poco de 15 Y el 15 Y el 25 Y el 25 Gracias.